Última hora noticia flash de Estados Unidos de América. Amigos, estos dos senadores republicanos, Ron Johnson y Chuck Grassley no dan tregua, exigen transparencia sobre revisión del FBI a documentos clasificados de Biden por archivos nacionales. Dos senadores republicanos, Ron Johnson y Chuck Grassley, están exigiendo respuestas sobre una nueva revelación en el escándalo de documentos clasificados del presidente Biden. Resulta que la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, revisó nueve cajas de materiales clasificados que se encontraron en el Pan-Biden Center y que se trasladaron a la oficina de Boston del abogado de Biden, Pat Moore. Aunque la Administración Nacional de Archivos y Registros, NARA, inicialmente afirmó que no había revisado el contenido de las cajas, el consejero general de NARA reveló que el FBI sí lo había hecho. Ahora mis amigos, si la revisión del FBI se produjo en o antes de su respuesta del 7 de marzo, no está claro por qué no reveló esa información. Tampoco está claro qué medidas, si las hubiere, NARA ha tomado para garantizar que todos los registros se conserven adecuadamente antes, durante y después de la revisión del FBI. Patriotas, esta noticia es relevante porque te afecta directamente, ya que la transparencia y el control sobre los documentos clasificados del presidente son esenciales para garantizar la integridad de nuestro sistema político. Esta revelación sugiere que podría haber habido problemas en la gestión de estos documentos, lo que podría tener consecuencias para la confianza en nuestro gobierno y en nuestro sistema político en general, como en la seguridad nacional. Mis amigos, la situación sigue siendo fluida, pero esta noticia podría tener importantes consecuencias a medida que se desarrolla. Y tú dime. ¿Qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y regálame tú. Trump Racerante 2024. En los comentarios. Y, únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.